Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de ATM Y hoy regresamos a FL Studio Mobile Ya llevo un poco de tiempo sin hacer videos para FLM Y retomamos la serie de diseño de sonido Acá les dejo en las tarjetas la vista de reproducción Link en la descripción Para que vayan a verse los demás videos relacionados a diseño de sonido en FL Studio Mobile Hoy aprenderemos a hacer un silbido sintético Pero no quiero que se aprendan los pasos para hacerlo Sino que quiero que analicen y aprendan a como hacerlo con cualquier sintetizador O si no tuvieran un sintetizador hacerlo simplemente con un sample Pero bueno como es parte de la serie en este video lo vamos a hacer con un sintetizador Y en otro video lo vamos a hacer con otro diferente sintetizador Para que vayamos aprendiendo diferentes métodos Acá tengo un proyecto abierto Primero vamos a agregar un sintetizador El más adecuado que es el GMS Le damos clic en la derecha para que no salga por default Y no elegir ningún preset Entonces vamos a sonar así Así es como suena por default Por defecto Vamos a subir un poco y vamos a ponerlo en DO5 Para empezar vamos a cambiar el oscilador Lo que necesitamos es una onda pura Una onda senoidal La más pura que tengamos Podemos elegir acá lo que viene siendo sign Y porque aquí podemos elegir una onda A y una onda B Podemos dejarlo en Beast o podemos cambiarlo Vamos a poner Throat Voy a añadir un analizador para ver que es lo que estoy haciendo Analyzer Me alejo un poquito Ahí ustedes pueden observar Si pongo dos sign Es más pura Observen Observen la diferencia Y ahora lo cambio A Throat Miren como aumentan los armónicos Esa es la diferencia Tenemos diferentes tipos de ondas puras Pero bueno Para hacer un silbido Vamos a comenzar Con modificar la envolvente de volumen Empezamos con la envolvente de volumen Tiene ataque Porque no suena así Sino que suena Entonces Para suavizar ese volumen Suavizamos la envolvente de volumen Añadiendo ataque Añadimos ataque al gusto Ahí ya cambia Ya cambia Ya cambia Sin Escuchen ese cliqueo Y con Más Ahí está bueno Ahora voy a añadir un poco de release Porque quiero que vaya Desvaneciéndose Entonces va a sonar más o menos así No se corta Bueno Ya modificamos la envolvente de volumen Y Ya casi por finalizar Porque esto es demasiado fácil Añadimos un poco de ruido ¿Por qué un silbido tiene ruido? Porque cuando soplamos Hacemos ruido Entonces podemos usar Un poquito de ruido Acá Y luego de esto Procedemos A la cadena de efectos Primeramente Voy a agregar Un ecualizador Parametric EQ Low Shelf Para eliminar Las frecuencias Innecesarias Y voy a añadir Un poco de presencia Más o menos En los 4000 Hz Pero Lo que yo no quiero Es que suene Demasiado ruido Entonces voy a eliminar Ese ruido Y le voy a bajar Un poco más De volumen Por último Podemos añadir Tal vez Un reverb Más o menos De esta manera Y también Me gusta Añadir Delay Pero Antes Antes Insert Above Vamos a añadir Un poco de TransDelay A ver Ponerlo en Ping Pong Recuerden Ponerlo En mono Acá en Voices En mono Y también Vamos a modificar El LFO Porque El silbido Suena mejor Con vibrato Como que Entonces añadimos Acá En lugar De filtro El destino Va a ser La frecuencia Y acá Elegimos La velocidad Y bueno Ya tendríamos Nuestro silbido Sintético Por último Para finalizar Hacemos una Pequeña Melodía Recuerden Que este video Está patrocinado Por ti En la compra De cualquier beat O sample pack Dentro de mi página De beat stars Bits personalizados Al instagram Síganme En spotify Y para hacer la melodía Vamos a Hacer algo simple Acá hacemos una pequeña variación A mi me gusta jugar Con el toggle slide Que hermoso Fíjense que estoy haciendo Un sample pack De future bass Tal vez incluya Esta melodía En ese sample pack Más adelante Lo voy a estar publicando Recuerden suscribirse Para estar atentos Y que les lleguen Las notificaciones De cuando suba Estos sample packs También estoy trabajando En el sample pack De guitarras Pero bueno Es algo que vamos a ver Más adelante Más tutoriales Van a venir Y recuerden Dejar un comentario Con una sugerencia De lo que podemos hacer En los siguientes videos Vamos a estar aprendiendo Diseño de sonido En FL Studio Mobile El curso completo De cómo usar FL Studio Mobile Por acá Cómo hacer acordes Y melodías Por acá también Y si ustedes quieren ver Mis resultados Pueden checarse El canal de beats En el cual subo videos Casi a diario Por acá Suscríbanse Activen las notificaciones Y nos vemos en el siguiente video Chao Suscríbanse Suscríbete To it's not ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!